Fuera del juego la jugada, estaba Lucas Orbán por detrás de la defensa del Levante Con lo cual lo mismo que en el primer gol que fue anulado de forma injusta al Valencia ¿Les es concedido de forma injusta el segundo? No sé si sirve de algo decir que queda compensado, un error con el otro Bueno, en vez de compensar son dos errores, ¿no? Se puede mirar también así, ha fallado dos veces el asistente